Pariente es amigoña y me va a vivir Ya yo visita que llego vea ya Ya he cao que tiempo ya ya pa' el cao Tu no jala yo yo y juro ningo y la opa Si pa' vi hay que me hagas a los ginares Yuro reina semo maite Pucabiro ripe por un juay Tine lo ñaño a mi neja taite rey A un peco se jamás a nadie a ver Pe te rico en mero visita a mí Yaya ya poseo un ceja de boi Yare pa' el pe tiempo no falta y morir Ya yo visita que llego vea ya Pariente es amigo ya yo valora A un pezaja huiña en brazo ya ina A un peya de ima ya ya es plaguea Llamando yepe no llanda y catuba y machanda y porida y macuya ebara Upe bares se jamás a mi neja taite rey Yaya ya visita que llego vea ya Pe co ta' y cosé ma va vea y cosé Hoy me roya bupe se disculpa Se jamás a ese minté cosé pura Yaya ya visita que llego vea ya Yaya ya visita que llego vea ya Yaya ya vea ya Anda chujuei mandela sájana La cuán se va a sepe tú o la java Ya que me doy que la humbo y que la huma Llamando yepe hay po' o' ojas es tumbao Se ña ahora a bajar uye A este oíte a quien apagó, me divene y me no hay cosa hacer La Eko se soñe en Gatuhi, a pe agua pua pe y sahayi A este oíte a quien apagó, me dijeron que no hay cosa hacer La Eko se soñe en Gatuhi, a pe agua pua pe y sahayi A este oíte a quien apagó, me dijeron que no hay cosa hacer Música Música Y con el 7 de enero, mi cumpleaños, mi afuana A donde veo que mi felicidades mantén Ejendo unión que ya ve, coseñe a mejor que va Música 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 Se mandó a la cose, a la amiga era mi pupe Y pude la mora y jupe, nere mi papura je Y mamá upea hue, cojana peina y peajuta Y vitture de endota, señese curate Música 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 Felicidades mamá, e indevente jove Mocoyo jo ma becue, catuete amor vape Oye, rurene tupame, tereico de puguete Música Música Naji hay vivo puesta, te sale y pe con de ala Ajarico cuaquiare, amén de la huiche Música Se caruma cose, toco y tapar el recuerdo Música Allá ponde de correr el sol, toendo un ojo para ver Música 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 Mi pecebejo va a ser, va a cundar el sal y mi va a escuadr Amece a huiche, marmaba se va a lleguate Pa' el jehu y pa' jate, no se llama a calle 10 30 de julio, coetión ajevo, peinacha, garraco, sembracá Tu pepore, alleva lemita, pa' los buenos amigos ta' saludar Estango y, hoy co bajo papel, hay que a tu mi beba, a la po' guata Tu jehu y tu re, mantea llevaleta, humi va pues a pe, o ma' ajeja, no se pollo pu, a ese año a Entro, vete, vete, a mo' ajeja, amigo in haisha, amigo acuela Por el día mundial de la amistad Música Ponaste mi obra yo, que a tu obrán Música 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 Hoy me siento más que nunca, ya no quiero seguir diciendo Presionado en este mundo, presionado en este mundo, por tu amor bella mujer Es por eso mi suspiro, se inclina aquí diciendo Solo quiero ser tu dueño, para olvidar de mi ayer Yo no puedo ocultar, lo que tu amor me inspira Es por eso a ti querida, me atrevo a cantar Esperando tu jamás, no me guardes ni una vida Por amarte vida mía, en mi largo caminar Música Observando tu mirada, y tus gestos inefables Solo quiero adivinarlo, tus anhelos sube de aflu Música Para darte lo mejor, mi florcita deleitable Sin abismo e infernales, brille siempre tu candor Música Música Tus gemelas son las flores, y las estrellas de pertina Tus sonrisas son hechizos, que embellecen mi nación Música Yo te brindo esta canción, mujercita cordeñita Por ser tu la anhelada, de mi pobre corazón Música 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 Se va de pende a imecer, un magoareis ayer Está es acusado y botul, opetaba y cuente, pepe A bain juicio pende, llave a moñeeta Guatea de año peba, uah, uah, te jacer Pebe tu tomo aje, sueñe en mi, nen da ver A e bonde beko ate, rogai cu se va de mi Pebe tu tomo aje, sueñe en mi, nen da ver Pebe tu tomo aje, sueñe en mi, nen da ver A bain juicio pende, pepeñe en mi, nen da ver Ma y non buyo aje, te jacer Nacen ba en a beima A upe bares en a seba, ca da hoja pu tumbe Y tu bello y el destino, aje se ha desapartado De tu sombra abandonado, aiko beba saño mi No hay que atuve aquí, ni doy que vos te salai pe A eta manteko aisa, rogai cu se va de mi Música Mi madrecita, madre hermosa, a ti te traigo esta canción Para decirte en este día, eres mi vida, mi gran amor Mi linda madre, así te digo, nunca me olvido de mi dese Siempre lo tengo, muy bien guardado Lo que me ha dado, es mi niñez Agradecido, mi buena madre Agradecido por tu bondad Hasta ahora me está cuidando Te quiero tanto rey a mamá Madre querida, madre adorada Mi bien amada santa mujer Con tus consejos siempre de pie Sin tu ternura no viviré A Dios le pido la bendición Para que tenga siempre salud A ti te digo, mi madrecita No hay en el mundo igual que tú Así termina mi humilde canto Eres encanto, gracias mamá En tu homenaje he preparado Este regalo una vez más ¡Gracias! 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 Lo siento desde el alma, pero tú lo has querido Por tu bien he decidido alejarme de tu amor Tú tendrás esa razón, bien centrado el motivo Que me tienes malherido y atrapado a este dolor Descifrando tu mirada, tu sonrisa no es la misma Tu voz hoy enaltecida, apacible fue ayer Amar sin corresponder, locura de esta vida Polvorienta y enaltecida, tu infausto proceder Hoy mi senda está marcada, pintada en tinta roja No implores perdón mi diosa, lo dicho dicho está Amar con extremidad, en forma precipitada Ni un viento mi amada, favorable a navegar Tu virtud es anodina, te lleva a los reversos Reflejo al universo, tenaz de tu vanidad Pagaré la inmensidad, en torrente misterioso Al que me cause congoja, en mi propia soledad Muy lento pero seguro, me despido de tu lado No niego en este mundo, me duele en el corazón Los límites de un varón, son límites consagrados Y tú lo has exaltado, que no mereces perdón Aunque te cause ironía, me tendrás siempre presente Al amor se lo valora, después de verlo perder Orgullo de una mujer, en mala caída precede Te ruego sinceramente, se cae tu un bello querer Amar con extremidad, en la paz Amar con extremidad, en la paz Bendiciones, amor y ternura, que te sigue el rey creador En tus pasos reposan venturas, son deseos de este trovador Solo espero que llegue el día, me despierte de mi ensoñación Nuestras manos ligadas y unidas, se estrechen feliz ocasión De amores hay amor incesante, que revienta como un volcán Hay desvelos ardientes y constantes, como yo que ha nacido a amar Incansable mi espera en el mundo, es ingrata la dicha a la vez Es por eso aguardo a segundo, que yo llegue a estar a tus pies Eres tú y será mi esperanza, que alivia mi cruel orfanda Llegará la divina bonanza, tú me brindas la felicidad De amores hay amor incesante, que revienta como un volcán Hay desvelos ardientes y constantes, como yo que ha nacido a amar Atención a los amigos un momento Música ¿Quéfendó? Música 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 Vecino y por tete, prendo y paba y caneo Tapicha, pues aporando, pa' ya iba, pa' ven bien Upe barebe a pobre, supe a lo puraje Ni a Nicolás hay familia fuera, o pues está más tristemente Porque en Degoyarejoma, oregui para siempre Le era un de nieto cuela y pajama o es chata Ni a Nicolás hay familia fuera, o pues está más tristemente Y a Nicolás hay familia fuera, o pues está más tristemente Vaga pecado este Ape vente a purajeita, porque ya anda ahí que a tu reima Si eres algo serima, se mando a abojecer Upe barece a él, a los amigos mandioceros Oigan el mundo entero, ese que dañe en boje Tu pa' en su bella y ayer un reto, o a Jesús santa gloria A Ape en su memoria, oculta copula E cuida peor, o a Jesús santa gloria No hay mañeñe moñare, baroseguindera pecué 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 No hay mañeñe moñare, baroseguindera pecué